qué tal buenos días buenos días aquí vamos vamos en camino a ver una camioneta que se se apagó por ahí por aquí vamos cruzando la tamas y la 67 cerca del marketplace creo que aquí está es una escalay ahí está estacionada nos avisó el cliente que se le prendió una luz y se apagó una luz roja así que procederemos a ver qué qué es lo que tiene aquí está tenemos la camioneta y me dejaron la llave por ahí así que vamos a ir a ver a ver qué es lo que hace les comento que yo ya traigo un alternador extra que yo siempre tengo ahí tengo dos alternadores para este tipo de camionetas así que déjenme un segundo y ahorita vamos a ver aquí ya llegamos vamos a ver qué tiene o qué le duele está abierta aquí no está la llave yo no veo ningún tapete ni la llave déjenme que me la dejaron debajo del tapete ya la sentí creo que aquí está a ver si efectivamente aquí está veanla aquí me la dejaron junto con 25 centavos bueno pues vamos a ver qué es lo que tiene la camioneta vamos a darle llave y pues no esta llave no agarra está trabado el switch ahí está ahí ya prendió la camioneta como si nada está raro la camioneta ya prendió más sin embargo yo aquí abajo veo una banda y una polea ok ahí no se conoce porque tengan esas cosas ahí ahí tienen una banda y una polea no sé cuándo se se las cambiaron si se las cambiaron ahorita o pero ahí está una banda déjenme la voy a tratar de abrir para ver que le encuentro ok ok aquí estamos la camioneta prendió bien aquí no más lo que está es una banda y esta cosa como que si le hubieran puesto la banda y una polea no le encuentro nada a la camioneta sin embargo dijeron que se le había apagado caminando aquí yo veo que hay mucha agua parece que está roto el radiador vean esto de aquí algo pudo haber pasado que se le sobrecalentó no sé voy a chequear eso de que tenga suficiente agua se me hace que no trae agua y efectivamente no trae nada de agua entonces cayó agua ya la batería está seco de agua algo está roto aquí aquí podremos aquí nos podemos dar cuenta que cayó bastante agua aquí aquí todavía hay agua le cayó agua por aquí a ver esta es la caja de fusibles pero no no le pudo haber entrado agua ahí lo que por el momento yo pienso que se apagó porque se calentó se sobrecalentó la camioneta y por eso se pudo ver apagado ok la temperatura ahorita la tenemos ahí a la mitad pero la voy a apagar a ver déjenme ver esta llave se traba ahí prende perfectamente bien yo creo que la camioneta lo por lo que yo pienso que fue que se protegió ella sola está roto lo que yo pienso que está roto es el radiador y para eso dejen o efectivamente aquí está roto el radiador a ver si lo alcanzan a notar por ahí voy a parar el vídeo y me voy a traer una lámpara para que ustedes vean o si ahí alcanzan a ver vean ahí lo voy a acercar el radiador está roto toda esta parte de aquí viene aquí toda esta parte está roto el radiador cayó agua aquí se sobrecalentó y tiró y se apagó la camioneta por eso es que miraron una luz el cliente me me habló que se que su esposa había visto una luz nada más prendida y se para que se pago luz roja dice nomás mire una luz roja y se apagó bueno la camioneta se sobrecalentó y se apagó sola eso fue lo que pasó el radiador está rota hay que reemplazar el radiador y eso es todo en este carro a la ley 2000 2002 6.0 el motor sí o no sí o no sí o no simón 6.0 bueno espero que sirva el vídeo mecánico sánchez desde afines arizona trabajando aquí vean aquí estamos en este infierno mi carro no traje el poderoso el capulín ahora me viene en esta for ya que el capulín le estoy poniendo la transmisión con eso que cargo un taller completo ahí pues jodí la transmisión traigo mucha herramienta en la cafuela aquí me encuentro para los que conocen esta área Phoenix marketplace trabajando en los estacionamientos bueno pues me despido ya al rato les muestro cómo cambiar el radiador ya que ahorita no lo voy a cambiar tengo otro trabajo tal vez regrese y cambie este radiador y ya les mostraré ok bueno pues me despido cambie fuera seguimos avanzando mecánico sánchez desde la finiquera saludos ah 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 ah